El fin de semana pasado, el día 16 y 17, estuvimos participando en la localidad de Serrano en un encuentro de aspirantes, donde tuvimos la participación de 8 o 9 escuelas de la regional, donde estuvo, bueno, Huanchilla, Adela María, San Basilio y todas las localidades de la zona. Bueno, estuvimos participando nosotros con nuestra escuelita, participamos 20 personas nosotros y, bueno, un poco lo que se hace ahí es que los chicos se conozcan y se preparen para cuando vayamos a trabajar un incendio de la sierra o lo que sea, la idea es de que, bueno, que los chicos se conozcan, hacen actividades recreativas, juegos y todo lo que tenga que ver con actividades de compañerismo, digamos. Andrés, bueno, ¿este sería alguna de las actividades de encuentro casi ya las últimas del año o restan algunas todavía? No, bueno, tenemos como para finalizar hacer el banco con los Ecoladrillos en la ciclovía, que es una actividad que tenemos pendiente, que vamos a ver si la podemos terminar antes de que finalice el año. Entonces, el día miércoles vamos a tener el acto de cierre de ciclo lectivo de la escuelita, donde se le entregan un certificadito a los NEN y todo eso. Y, bueno, sí, en realidad era una ya de las últimas actividades que tenemos en la escuelita. El día viernes de la semana que viene, me decís que van a hacer el cierre. El miércoles. El miércoles, ¿en qué lugar y a qué hora? Es a las 21 horas, acá en el cuartel. Y, bueno, hacemos una formación de cuerpo activo y aspirante y un pequeño acto donde le entregamos un presente a los chicos por haber participado en el 2019 en la escuelita. ¿Quién te acompañó a esta actividad que me estás contando? Al encuentro, bueno, fuimos el grupo de instructores, Luisito Ponsi y Cecilia, y una mamá de una de las nenes, Merisa Pérez. Esas fueron las personas que estuvimos a cargo del grupo y después, bueno, participaron 16 chicos. Andrés, bueno, preguntarte el hecho de que hace ya un poco más de 15 días y venimos con notas con la gente del cuerpo activo, con jefatura. ¿Se han inscripto gente para intentar ser bombero, para participar de la escuela? Se han inscripto algunos. Yo creo que para el pueblo que tenemos, por ahí es muy poquita la gente que puede venir. Pero bueno, yo creo que el cuartel está abierto, el que quiera venir a ver, a ver cómo trabajamos. Por ahí, viste, mucha gente piensa que es imposible y no es así. Es un trabajo que en realidad necesita mucha vocación. Te tiene que realmente gustar y si te gusta podés aprender tranquilamente. No es algo que no se pueda aprender. O sea, el cuartel está abierto para toda la gente del pueblo que quiera participar. Por último, Andrés, teniendo en cuenta que ha llovido mucho, ¿ha tenido que tener alguna actividad con bomberos o no? No, no. En estas lluvias que pasó, no. Se ve que los canales están funcionando bien o no ha llovido de golpe, pero no, no. En realidad no hemos tenido ninguna salida por las tormentas.